Con actividades pedagógicas, la Alcaldía del Melo Castro González, a través de la Secretaría de Tránsito Municipal y la Terminal de Transportes de Valle Dupar, comenzó a implementar estrategias que permiten hacerle frente al transporte informal y a la recuperación del espacio público en puntos críticos de la capital del Cesar. Las acciones se adelantan con estrictos controles y operativos en los alrededores de la Terminal Terrestre, con el objetivo de comenzar a poner orden en temas de movilidad y correcta utilización del espacio público. El Secretario del Tránsito Municipal, Roberto Daza, dijo, que van a actuar con criterios de orden, atendiendo a las directrices del Alcalde de Melo Castro. Comenzamos en los alrededores de la Terminal de Transporte, en donde implementaremos acciones contra vehículos informales, mal parqueados y acceso y descenso de pasajeros en zonas prohibidas. Esto genera desorden en la circulación de peatones y temas de movilidad. Trabajamos articuladamente con la Secretaría de Gobierno para recuperar el espacio público. En su mayoría, vendedores ambulantes apostados en el lugar. Por su parte, el gerente del Terminal de Transporte, Luis Calderón, aseguró que la idea es hacerle frente al transporte informal para aumentar la tasa de recaudo. Estamos trabajando encomunado de la mano. Nuestra directrice, nuestro señor alcalde, es llegar a colocar orden en la ciudad de Valledupar. Estamos trabajando de la mano con nuestro Secretario de Tránsito. Estamos viendo el transporte informal que siempre tenemos en las puertas de nuestra Terminal de Transporte y es lo que queremos cambiar. Acabar ese transporte informal, aumentar lo que es la tasa de uso, el recaudo que es lo que nosotros vivimos realmente en la Terminal de Transporte. ¿Y los arreglos locativos de los que usted ha hablado en este momento? Sí, hemos encontrado bastantes falencias dentro de la Terminal de Transporte. Hemos tenido muchos inconvenientes. Tenemos un inconveniente grande que es la subestación eléctrica, que ya estamos trabajando con nuestros jurídicos para poder darle una solución pronto a esto y no que nos pase lo que sucedió hace un año, que estuvimos unos 10 a 15 días sin energía en las instalaciones de la Terminal y contra eso es que vamos a trabajar de una vez. ¿Y la ocupación del espacio público? El espacio público, ya pedimos refuerzo a la Secretaría de Gobierno, ya pedimos refuerzo al espacio público. Estamos trabajando de la mano con ellos. La próxima semana vamos a hacer una jornada. Tenemos que acabar rotundamente con el tema de los revoladores que están acá, que eso nos está llenando el espacio público. Nuestros hermanos venezolanos, por favor, que nos colaboren. El espacio público nos lo tienen invadido. Y con eso vamos a trabajar para darle una mejor cara para nuestros visitantes a la ciudad de Valle del Parra.